¿Qué tal? Bienvenidos a Cinescape. Bueno, hoy es un día genial y espero que tu semana haya estado buenísima. Y si no, tranquila, ahora nos relajamos, nos divertimos con lo último y lo mejor del cine. Vamos ahora con una franquicia recontraquerida. Manny, el mamut, Sheet, el tigre, el diente de Fable, Scraty, toda la mancha. La era de Hielor en su quinta película. Lucina, la primera de Cinescape. Detrás de cámara y te contamos de qué va la peli. La incansable persecución de la ardilla prehistórica más famosa de la pantalla grande llevará a la manada liderada por Manny, City y Diego a embarcarse una nueva visión a través de nuevas tierras en la era de hielo, choque de mundos. La quinta entrega de esta saga animada desarrollada por Blue Sky Studios desde el año 2002. En la era de hielo, choque de mundos, será Scrat, una vez más el que da inicio a la aventura como consecuencia de la incansable búsqueda de su bellota a través del cosmos donde accidentalmente provocará una serie de eventos que obligarán a la manada a abandonar su hogar embarcándose en una nueva aventura que los llevará a conocer nuevos personajes y visitar tierras exóticas como Geotopia. Al mismo tiempo, hay eventos trascendentales de una naturaleza totalmente distinta que se están desarrollando en la pandilla. Morita, la hija de Manny, se quiere casar. Diego y Shira desean ser padres. Y City parece haber encontrado el amor, aunque quién sabe. ¿Parejas de por vida? Voy a terminar contigo. Eres empalagoso. ¿Pero por qué dices eso? El director de la cinta, Mike Thurmeyer, supervisó la creación de nuevos personajes como Shangri-Yama, jefe de Geotopia, un lugar de retiro ideal para hacer yoga, que no es más que una geoda del tamaño de un estadio. Gracias a un molde de arcilla esculpido a mano, los animadores de Blue Sky lograron obtener la apariencia de este animal nunca antes visto en la saga, por lo que tuvieron que realizar una exhaustiva investigación sobre su comportamiento y forma de moverse antes de darle vida. Espero que esto no sea... En este mágico lugar también vive la joven y atractiva perezosa Brooke, quien evidentemente desencadenará una conexión amorosa instantánea con Sid. Por otro lado, esta nueva aventura nos trae de vuelta al mítico personaje, héroe de las arigüeyas, la comadreja desequilibrada Buck. Pero mis amigos me dicen Buck. Crearon una nueva paleta de colores para este quinto film y diseñaron una nave espacial para las secuencias de Scratch, donde todo tiene forma de bellota. Dar vida a los demás personajes del film hizo que los animadores repitieran el proceso de años atrás, pero empleando nueva tecnología de animación que dio como resultado un trabajo mucho más elaborado y realista. Ahí lo tienes. Si lo que buscas es diversión familiar, la manada prehistórica más divertida del cine espera por ti. La Era de Hielo, Choque de Mundos, es una cinta animada llena de acción, color y diversión que nadie debe perderse. ¡Qué andibula tan fuerte! ¡Siento mariposillas! ¡Y yo náuseas! La Era de Hielo, Choque de Mundos Bueno, la película ya está en los cines, si quieres verla hoy mismo con toda la familia, ¡buenazo! Ya sabes que los horarios, información adicional, cinescape.com.p de esta y todas las películas en cartelera. Ahora, si tu plan es quedarte en la casa y ver Netflix, bueno, tranquilo, que hemos elaborado algunas opciones diferentes como para que las encuentres al toque nomás y puedes ver, por ejemplo, películas de Latinoamérica o también animadas como para ver en familia. Así que, ¡qué ver en Netflix! Ahí te va, sugerencias de Cinescape. Como siempre, el streaming resulta ser la mejor alternativa cuando ya viste todas las películas en cartelera, así que agarra tu smartphone y anota estos títulos. Lo primero que te vamos a recomendar es la cinta chilena Sin Filtro. La actriz Paz Bascuñán interpreta a Pia, una mujer moderna que vive estresada por todo su entorno y por un dolor en el pecho por el que decide someterse a un tratamiento de acupuntura con un extraño doctor chino. Sin embargo, la cura a este dolor le hará decir todo lo que siente sin contemplaciones ni reparos, por lo que ahora deberá aprender a controlar esta nueva versión de ella misma. Pero si lo que quieres es algo de suspenso y te la perdiste en el cine, el niño ya se encuentra en Netflix. Esta es la historia de una niñera que es contratada para cuidar a un pequeño. Sin embargo, grande será su sorpresa cuando se da cuenta que el niño es en realidad un muñeco. Con una lista que debe cumplir a cabalidad entre manos, la joven comenzará a experimentar extraños sucesos inexplicables. Para los que gustan de las series policiales, Marcela es una producción exclusiva de Netflix que rápidamente se ha convertido en toda una sensación. Esta serie consta de ocho capítulos y en ellos se cuenta la historia de una ex detective que, tras divorciarse de un esposo infiel, regresa a la fuerza policial, movida por la aparición de víctimas que presentan similitudes, con lo que fue uno de sus casos más importantes y que Blue llegó a resolver. Sin embargo, Marcela arrastra un secreto muy oscuro que la persigue y no la deja vivir en paz. Esta serie ha sido dirigida por Hans Rosenfeld, creador de The Bridge. Por otro lado, los fanáticos del anime, prepárense porque en una semana más podrán disfrutar de la primera temporada de Kuro Mukuro, dirigida por Tensai Okamura. Una historia que tiene lugar en el verano del 2016, cuando un grupo de investigadores estudian el hallazgo de un extraño artefacto. Sabios de todo el mundo se reúnen en un centro de investigación para este estudio cuando el instituto en el que se encuentran es atacado por unos robots desconocidos y aparece de improviso un solitario samurái que ha despertado de un prolongado sueño. Finalmente, los más chicos ya podrán disfrutar de Dragones Carrera al Borde, la tercera temporada de esta serie original de Netflix que devuelve a la aventura a Hipo y Chimuelo, quienes esta vez descubrirán al misterioso Ojo del Dragón. Un antiguo artefacto lleno de secretos que los llevará hasta nuevas tierras pobladas con dragones sin descubrir. Dragones Carrera al Borde. Hola, ella es la mujer a la que... Ahí lo tienes. Alternativas que de hecho te servirán de guía si buscas algo de entretenimiento en el inacabable universo de la televisión por internet. Bueno, ya lo sabes, son opciones que te das sin escape, por ahí las puedes encontrar y disfrutarlas también. Si nos quieres datear alguna película medio caleta que hacen con todo el Netflix, bueno, simplemente métete a nuestro Facebook, dale me gusta y nos datea por ahí y la compartimos con toda la gente, ¿por qué no? Ok, tenemos las últimas noticias, todo lo que ha pasado en el mundillo hollywoodense y además si eres fan de los Thundercats, prepárate porque vamos a recordarlos en Sin Escape. Todo eso y mucho más después de la pausa, no te vayas. Muchachos. Hoy que hay almuerzo. El universo Marvel sigue avanzando con su fase 3 y ahora quien ya gritó luces, cámara y acción ha sido Thor Ragnarok. Continuamos en Sin Escape, gracias a toda la gente que mandó su foto súper divertida y si tú quieres salir en la tele, tómate una selfie mientras ves Sin Escape, mándamela vía Twitter y no te olvides del hashtag YoVeoSinEscape, muy importante, para encontrar tu foto y publicarla aquí en el programa. Muy bien. Vamos ahora con una serie que causó sensación. La daban aquí en América Televisión una serie animada que tenía look anime, pero se hizo en los Estados Unidos. Los Thundercats, quien no era fan de La Espada del Augurio, Leono, Tigro y el personaje inspirado en Antenor, Munra. Todos esos realmente marcaron toda la generación. Vamos a recordar a los Thundercats, que dicen que habrá película. Vamos a verlo. Todos los niños ochenteros jugaron a tener La Espada del Augurio. Esta semana recordamos a los Thundercats, la espectacular serie animada de televisión que mezclaba el estilo de dibujo del cómic norteamericano con el anime y manga japonés. Estrenada en 1985, fue creada por Tobin Wolf, dirigida por el japonés Katsuhito Akiyama y producida por Rankin Bass Producciones. La serie sigue las aventuras de un grupo de felino humanoides que tras huir de la destrucción de su planeta natal, tienen que vivir en la famosa fortaleza el cubil felino en el tercer planeta. Ha vuelto solo para vengarse. Como otras series de esa década, tenía una estructura simple, pero muy atrayente y con mucha acción. Ofrecía largas batallas entre el bien y el mal, situándolos en un ambiente que combinaba la alta tecnología y la habilidad del combate cuerpo a cuerpo. Por el lado de los buenos, originarios del planeta Zondera, tenemos al líder Leono, un joven príncipe que defiende su nuevo hogar de toda amenaza. Pantro, el ingeniero de la nave, Tigro, el arquitecto mitad tigre, Chitara, la sexy mujer guepardo con poderes psíquicos y gran velocidad, y los gemelos adolescentes Felina y Felina. Ah, y cómo olvidar al gracioso Snarf, guardián y responsable de la educación del león O. La serie cuenta con diversas criaturas maléficas y oscuras, como los mutantes Reptilio, Mandrilo y Chacalo, con los que mantienen continuos enfrentamientos. Pero el principal y el más recordado es sin duda Mumra, un sacerdote infernal que parece una momia del antiguo Egipto, siervo de los espíritus del mal que le otorgan sus poderes y la inmortalidad. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal. Y aunque no es un ser vivo, un protagonista más de la serie es la legendaria mística Espada del Augurio, que tiene incrustado a su empuñadura el ojo de Thundera, la fuente de poder de los Thundercats. Espada del Augurio, quiero ver más allá de lo evidente. Tras 130 episodios emitidos de 1985 a 1989, este fenómeno televisivo llegó a su fin. Además de una serie de cómics editados por Wildstorm Productions, basándose en hechos posteriores a su regreso a Nueva Tondera, en el 2011 llegó el reinicio producido por Warner Bros. Animation, que a pesar de recibir críticas positivas con elogios a la animación y a la historia, fue cancelado después de una temporada. Se rumorea de una posible producción cinematográfica para el 2018. Así que mientras se confirma esta grata noticia, y si ya te entró la nostalgia de sentirte de nuevo leono, ¿qué esperas para ver Thundercats? Una serie que de hecho marcó a toda una generación. ¡Thundercats para siempre! Bueno, durante años se ha especulado una película de los Thundercats, es más, todos los trailers que hay en internet son falsos, amigo. No te afanes porque no hay nada concreto. Warner Bros. tiene los derechos, pero después del fracaso así que se fue de cara, mejor dicho, que chocó la película de Meteoro, se asustaron, se cayó como César la película, horrible, ¿no? Y bueno, la cosa es que el proyecto quedó ahí nomás. Ojalá que pronto lo retome. Bueno, hace un calor acá en el estudio, yo quiero refrescarme. ¿Y quién lo hace posible? ¡Acuarius! Que tiene el tamaño perfecto y ideal. 300 mililitros para que lo tengas en tu mochila, en tu cartera, ahí en el cajoncito, en tu escritorio, estés donde estés. ¡Mi Acuarius Buenaza! Y también tengo mi piscinita para mí solo. ¡Piscinita! Solo yo puedo entrar en esta piscinita. ¡Pru, pru, chato! ¿Qué parte de que es una piscina para mí solo no se entendió? Oh, es que la piscinita, pues, para Chacamac. Claro. ¿Puedo ayudarme para mí, para Chiqui? Sí, chato, pero escucha bien antes que te invite, ¿ah? A ver. ¿Cuesta un sol nomás el acuario? Nada más, nada más. Para ti y para Chiqui. Gracias. Eso. Claro que sí. Es buenazo para que la tengas siempre tu acuario del tamaño ideal. 300 mililitros, a mí me encanta porque la puedo... Chato, te acabo de dar dos. Una para ti y una para Chiqui. ¿Tú crees que Chiqui se va a llenar con una? ¡Ay! Ok, ¿qué hacemos ahora? Las últimas. El mundo del cine no se detiene. Y estas son las últimas. Si no te has enterado, porque ya pasó una cantidad. ¿A la Chiqui también? Claro, con fe. Bueno, vamos a llevarle esto también. Triunfar en el competitivo Hollywood para muchas resulta bastante complicado, especialmente por el estándar de curvilíneas y estilizadas figuras tan difíciles de conseguir. Sin embargo, dándole un poco la vuelta a la tortilla, allí tenemos a la australiana Rebel Wilson, quien en la semana comentó que logró ingresar a esta élite engordando un poquito. Según ella, con unos kilitos de más, iba a verse aún más graciosa. Y vaya que lo logró, porque la empezaron a llamar para hacer varias taquilleras películas. El universo Marvel sigue avanzando con su fase 3 y ahora quien ya gritó luces, cámara y acción ha sido Thor, Ragnarok. La tercera entrega de la saga en solitario de nuestro gran dios del trueno ya empezó a rodarse en Australia. Y si bien solo tenemos una no muy ilustrativa fotografía, sabemos que estarán presentes además de Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo e Idri Selva, interpretando sus roles habituales dentro del universo Marvel. Pero también se suman las guapas Cate Blanchett y Tissa Thompson. ¿Emocionado por el estreno de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? Solo te quedan unos meses más de espera porque llega este 17 de noviembre. Pero desde allá te confirmamos que su guionista y autora de toda la saga de Harry Potter, J.K. Rowling, ya terminó el guión de su secuelo. Esta primera entrega tiene miras a convertirse en una trilogía. Y desde ahora están soltando algunas ideas para la tercera parte. Le tienen mucha fe a esta película y la verdad es que nosotros también. Y pasamos de J.K. Rowling a J.K. Simmons, quien ha hecho muy populares sus últimas fotografías en el gimnasio. Así es. Miren esos músculos. El oscarizado actor de 61 años está entrenando muy duro. Y si bien asegurado que no tiene nada que ver con el papel que se le viene en la Liga de la Justicia como el comisionado Gordon, sí ha comentado que su interpretación dará que hablar por la rudeza del personaje y que lo hecho por Gary Oldman será un juego de niños a su lado. Si al menos usa algo de su nueva y esculpida figura, le creemos. Ahí estaban las últimas. Nunca se detiene el mundo de Hollywood y el entretenimiento y lo compartimos contigo aquí en el programa. Fin de semana, momento ideal para ir al cine. Nada de frío, no sé qué, calentito. Te vas al cine a ver una película y a continuación te cuento qué podemos ver. Por eso, ¿qué vemos hoy? Vamos ahora con Scrat y toda la mancha. Su búsqueda obsesiva por la bellota llegará ya a límites insospechados. Va a desviar un asteroide que puede chocar contra la Tierra. Y obviamente, ¿quién les van a hacer todo el trabajo heroico? Con Manny City y toda la mancha de personajes de La Era de Hielo, que los tenemos acá. Y ya está en cartelera. Ok, si extrañas a la Khaleesi, tranquilo, porque la tenemos también en el cine, en un dramón romántico que se llama Yo Antes de Ti, basado en un exitoso libro. Es una película ideal para ir al cine a llorar, porque es un dramón intenso, pero romántico. Así que si es tu onda de películas, ya está. Ahora, si te encanta la fantasía, totalmente para ti, Warcraft. Basada en el famoso juego de Blizzard, vamos a ver efectos especiales increíbles, vamos a ver escenas de acción espectaculares, caballeros, ogros, orcos y mucho más en Warcraft, que ya está en los cines. Los cuatro jinetes regresaron también con Nada es lo que parece 2, ahora planeando su gran acto y un atraco increíble. Pero tendrán un nuevo enemigo, está Daniel Radcliffe, que regresa al cine, con esta película y además el gran Michael Caine, actorazo. Una película muy entretenida. Ahí está, Nada es lo que parece 2. Y bueno, esas son las opciones que hay para disfrutar en Pantalla Gigante, así que organiza a ti, date una vuelta por el cine y siempre antes de salir a tu casa, cinescape.com.p. Tenemos el Loops de Zutopia. ¿A Lucina quiere descubrir cómo se han equivocado en esta película animada? Después del corte de Cinescape, venimos con más. No te vayas. Uno de los grandes éxitos animados de la presente temporada es protagonizado por muchos animalitos y seguramente por eso mismo tiene varias metidas de pata. Hoy, sábado a 9, el inolvidable actor del Náufrago y ganador de dos premios Oscar, Tom Hanks, celebra unos bien merecidos 60 años. Mañana domingo, la colombiana Sofía Vergara, considerada una de las mejores actrices cómicas de la televisión, gracias a Modern Family, festeja 44 años. El martes 12, la actriz y modelo Michelle Rodríguez, calificada por Entertainment Weekly como la actriz latina más exitosa de Hollywood, festeja 38 primaveras. El miércoles 13, Harrison Ford, el actor que dio vida a icónicos personajes como Indiana Jones y Han Solo, festeja 73 añazos llenos de talento. La fecha la comparte con Patrick Seward, el profesor Charles Xavier, engreído de la saga de X-Men, que cumple 76 años. Estamos de vuelta en Cinescap, y si te gusta la música que escuchas de fondo, lo único que tienes que hacer es seguirnos en Spotify, tienes todo el playlist, buenazo, y puedes disfrutar de esta música cuando quieras. Vamos a hablar ahora de un personaje que ha sido llevado al cine innumerables veces, prácticamente hay una por década, desde la época del cine mudo hasta la actualidad. Estamos hablando de Tarzán, desde las películas clásicas de Jenny Weissmuller hasta la actualidad con una película con una versión diferente. ¿Qué tal si le damos un repaso a Tarzán en el cine? Ahí te va. Es uno de los personajes más veces representados en la pantalla grande, y como está a pocos días de regresar a las salas de cine en una nueva superproducción, hoy vamos a recordar las más importantes películas de Tarzán, el hombre mono. Creado por el escritor estadounidense Edgar Rice Burroughs, el hombre salvaje que fue criado por simios en la selva africana, hizo su primera aparición en la novela Tarzán de los monos, publicada inicialmente como parte de la revista The Old Story Magazine en 1912, y editada como libro en 1914. Fue tal el éxito de Tarzán, que luego sería el protagonista de numerosas novelas, cómics, shows televisivos, y por supuesto, largometrajes. Así, su primera adaptación cinematográfica fue la película muda Tarzán de los monos, estrenada en 1918, y protagonizada por Elmo Lincoln, quien repetiría este rol en dos cintas más. Algunos años después, destacaría nítidamente los 12 films protagonizados por Johnny Weissmuller, un destacado nadador olímpico sin formación actoral, que se convertiría en el Tarzán más célebre del séptimo arte, gracias a las inolvidables aventuras que tuvo entre 1932 y 1948, y al emblemático grito de su personaje inspirado en el canto tíroles. Y aunque muchos lo han puesto en duda, Weissmuller informó hasta el día de su muerte que el grito le pertenecía. Lo que sí parece ser un hecho es que este legendario alarido fue mejorado en postproducción. De ahí en adelante, se han estrenado una gran cantidad de títulos enfocados en el hombre mono, estelarizados por toda una variedad de actores estadounidenses, cada uno de los cuales protagonizó su propia serie de películas de Tarzán, como es el caso de Lex Barker y Gordon Scott, quien participó en el primer film a colores del personaje, Tarzán y el Safari Perdido, de 1957. Luego, a lo largo de los años 60, la aposta la tomarían con sus respectivas sagas, Jock Mahoney, Mike Henry y Ron Newley. A inicios de los 80, se estrenaría Tarzán, el hombre mono, largometraje que como salta a la vista en su respectivo póster, narra la historia de Tarzán desde el punto de vista de su compañera Jane, protagonizada por el gran símbolo sexual de la época, Bo Derek, y por un no hoy en día olvidado, Miles O'Keefe, en el rol del hombre mono. Este film fue simplemente despedazado por la crítica y considerado una de las peores películas de la historia, aunque no le fue mal en la taquilla. Pocos años después, mejor suerte con los críticos tuvo Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos, con Christopher Lambert en el rol estelar. Esta lavada producción consiguió tres nominaciones al Oscar, convirtiéndose en el primer film de Tarzán en postular a algún premio de la Academia. Lamentablemente, en 1998, llegaría otro tremendo fracaso de crítica y taquilla, Tarzán y la ciudad perdida, con Casper Van Dyn en el papel protagónico. Y una mención aparte, merece la divertida parodia del personaje George de la Selva con un joven Brendan Fraser y basada a su vez en la serie animada del mismo nombre, emitida en los años 60. Y entre las diversas producciones animadas que se han hecho del personaje, obviamente, no podemos dejar de resaltar la exitosa versión de los estudios Disney que con un presupuesto de 130 millones de dólares fue el film animado más costoso de la historia al momento de su estreno. Por si fuera poco, el tema central de la cinta, interpretado por Phil Collins, ganó el primer Oscar para una película de Tarzán. Finalmente, en el 2013, llegó desde Alemania una versión animada digitalmente para la cual el actor Kellen Lutz puso su voz y movimientos. Y es así que, luego de casi 100 años de adaptaciones cinematográficas del agarrido rey de los monos, es el turno de la versión interpretada por el sueco Alexander Skarsgård, el más reciente encargado de mantener viva la leyenda de Tarzán. Oye, ¿qué tal? ¿Has visto Tarzán? Interminable la cantidad de películas de 1918, cine mudo, ya estaba este legendario personaje, pero ahora lo tenemos de vuelta en una versión diferente con la leyenda de Tarzán. Y que tengo en mis manos mi cámara Lumix de Panasonic. Es genial esta cámara, porque así tan chiquita como la ves, mira, compacta nomás. Esta cámara de acá hace videos y fotos en 4K, que es el nuevo sistema de alta definición en el que se mueve el mundo. Alucina que se hacen películas hasta en 4K. Mira el zoom de 30X, un óptico, para que no se te pierda ningún detalle a la hora que hagas tus videos y fotos de los chicos, tus mascotas, tu familia, tus viajes y más. Además la puedes conectar con tu smartphone y tablet, así que todo lo que capturas en la cámara lo compartes inmediatamente en tus redes sociales. Así que busca ya ZS60 desde Japón, directo a tus manos gracias Lumix de Panasonic. ¿Tú pensarás que las películas de dibujos animados al estar hechas así a mano nunca tienen errores? Mentira, tenemos el error de Zootopia. Abre tus ojazos, vamos a ver el look. Uno de los grandes éxitos animados de la presente temporada es protagonizado por muchos animalitos y seguramente por eso mismo tiene varias metidas de pata. En esta escena el error está sobre la mesa. A ver si lo descubres. Aquí, la adorable conejita pone sobre la mesa su smartphone y bien pegadito a él una libreta de notas, la cual sin embargo desaparece por completo en la siguiente toma. Y parece que nadie tomó nota de este error. Y en nuestra segunda escena el error está en el folder que sostiene Judy Hopps. Primero que nada, vemos claramente que Judy pasa a la primera página de su folder. El problema es que en la imagen inmediata, cuando la cámara cambia de ángulo, la bendita hoja ha desaparecido. Parece que es hora de pasar la página. Como has podido observar, las metidas de pata de esta película han sido de pata de conejo. Bueno, increíble que estas películas pasan por tantos ojos y horas de renders y retoques y todo y nadie se dio cuenta que la libretita casi tenía vida propia. Era el loop de Utopia. Bueno, hemos elaborado un top 7 con los mejores inicios de película. Esas secuencias que abren la película y nos tienen pegadazos hacia la butaca y nos sorprende. Bueno, hemos hecho un top 7. ¿Quieres saber cuáles son? Después de la pausa Sin Escape no nos cambies. Venimos con más. Eso es Sin Escape aquí en América. No te vayas. La escena inicial es importante. No solo porque presenta a los personajes, sino porque algunas con maestría entran de lleno al conflicto a tocar. Muchos directores se han arriesgado a presentar grandes escenas introductorias del cine y este es nuestro top 7. Continuamos en Sin Escape. Bueno, antes de ir al cine obligado, Sin Escape.com.p Tienes todos los horarios, todos los cines, los trailers completos para que veas más o menos qué onda de película estás buscando. Están completitos y además las fechas adelantadas para que sepas qué va a venir a nuestras pantallas. Siempre Sin Escape.com.p Bueno, nada más chévere que sentarse a ver una película y sorprenderse por la introducción y esas primeras imágenes que nos van metiendo en el mundo de la película. Hemos hecho un top 7 con los mejores inicios. Bueno, son siete peliculazas que han comenzado así y nos han sorprendido con un bombardeo de imágenes espectaculares. ¿Cuáles son ese top 7? Vamos a ver. La escena inicial es importante no solo porque presenta a los personajes sino porque algunas con maestría entran de lleno al conflicto a tocar. Muchos directores se han arriesgado a presentar grandes escenas introductorias del cine y este es nuestro top 7. El montaje introductorio de Up Una aventura de altura es inigualable. Nunca se había visto una historia de amor de forma tan efectiva y en tan poco tiempo. En realidad es un cortometraje que funciona perfectamente de manera independiente al resto de la película que también forma parte de las joyas animadas de los estudios Disney y Pixar. Danny Boyle nos rompió la cabeza con su escena introductoria de Trainsported. Al trepidante ritmo del clásico tema de Iggy Pop Plus 4 Live los protagonistas corren por las calles de Edimburgo para huir de la policía mientras uno de ellos nos lanza un monólogo sobre vivir al límite y lo vacía que es la vida de mucha gente. Suficiente. Los en ese tiempo hermanos Swachowski cambiaron la forma de ver el cine con Matrix. Nunca nadie se había emocionado tanto en los primeros minutos de una película. Tras la novedosa lluvia digital de sus títulos de crédito cuando vimos a Carrie Ann Moss propinando esa legendaria patada en tiempo mala no podíamos creer lo que pasaba. George Lucas realizó en 1977 un tributo a los inicios de las viejas seriales en Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza con sus característicos textos introductorios para luego presentar un inicio fascinante que nos lleva directo a la acción más espectacular donde sin previo aviso estamos en medio de una persecución en una lejana galaxia. En Rescatando al Soldado Ryan Steven Spielberg no hizo una primera escena inicial sino dos. La primera muy conmovedora con el veterano recordando a los soldados caídos mientras que la que le sigue es una de las mejores escenas del cine de todos los tiempos. La barbarie del desembarco de los americanos en Omaha es sublime e irrepetible. Esta cinta de terror noventera Scream tiene una escena de inicio que marcó toda una franquicia y que ninguno de los otros tres films que se realizaron pudo superar. El asesino en serie Gus Faze acosa por teléfono a una joven Drew Barrymore creando un ambiente de incertidumbre total antes de terminar su sangrienta tarea con la víctima de turno. El director Christopher Nolan abrió Batman el caballero de la noche con la magnífica escena del robo perfecto a cargo de la banda del Joker donde resaltan aspectos como el tiempo cronometrado las máscaras de payaso y las traiciones entre ellos. Bastó un par de tomas para que Heath Ledger nos demostrara que era el papel de su vida. Bueno, ¿qué tales inicios de película? Realmente es el momento más importante tanto los créditos iniciales en verdad los primeros 10-15 minutos de una película son los más importantes porque son los que te ganchan así que nunca llegues tarde al cine porque te vas a perder grandes momentos y lo veíamos aquí en Cinescape. Bueno muchachos una pregunta ¿sí o no que todos hemos escuchado que nosotros crecemos solamente hasta los 18 años más o menos? ¡Mentira! No es así es florazo nosotros siempre vamos a seguir creciendo así que tú por ejemplo Chiqui antes de ir al cine se toma su buen vaso de leche y cuando ve la película su imaginación crece y crece o yo antes de viajar también me tomo mi tacita de leche y mi mundo sigue creciendo haz lo mismo con una vida súper saludable y disfruta de tu leche gloria que es y no es cualquier leche no, no, no leche gloria es la leche así que disfrútala siempre y sigue creciendo gracias leche gloria por estar en Cinescape ¿saben quién regresa al cine? un personaje clásico con su liana y su taparrabo pero una versión nunca antes vista la leyenda de Tarzán y además terror hecho en el Perú vamos a verlo Alexander Skarsgård Margot Robbie Samuel L. Jackson y Christophe Walsh unen sus talentos en La leyenda de Tarzán Han pasado muchos años desde que el hombre alguna vez conocido como Tarzán abandonar a la selva africana para instalarse como Lord Greystock en Londres y disfrutar de una vida burguesada junto a su amada esposa Jane Sin embargo su tranquila y aristocrática rutina de hombre casado se verá interrumpida cuando el parlamento requiera sus servicios y sea invitado al Congo como emisario comercial Lamentablemente todo forma parte de un siniestro plan ideado por un capitán belga llevado por la avaricia y la venganza No obstante los artífices de esta trampa no tienen ni idea de lo que están a punto de desatar Y el talento nacional regresa a la cartelera gracias a la productora responsable de la saga Cementerio General que esta vez nos volverá a poner los pelos de punta con Maligno Cinta protagonizada por Sofía Rocha y Fiorella Penano y con la participación del popular Gino Pesaresi Esta escalofriante historia transcurre en los pasillos y habitaciones de un hospital de la selva peruana y es que según cuenta la leyenda tras un ritual de brujería el espíritu más cruel y poderoso de la selva ha quedado atrapado dentro del pabellón de dicho hospital ¿Qué pasa? Ahora 30 años después esta terrorífica entidad despierta para poseer a una bella joven por lo que su madre deberá luchar contra el tiempo para evitar que dicha fuerza maligna recupere todo su siniestro poder Ok atentos entonces con Maligno una propuesta de cine nacional de terror y además la leyenda de Tarzán pronto tenemos a todo el elenco aquí en el programa incluyendo por primera vez a Christopher Boltz ganador del Oscar y actorazo conversé con él y pronto lo tendremos en Cine Escape y una cola menos de qué preocuparse a la hora de ir al cine si te descargas la aplicación de Cinemark puedes seleccionar la película puedes comprar tu entrada y vas directo a la sala te olvidas de la colaza que hay afuera y así disfrutas la experiencia en el cine mucho mejor ahora hacemos una pausa comercial tú estás viendo Cine Escape no me cambies venimos con más no seas sapi ok everyone hard news going live in 10 always try online dating again 6 the other night I was on Tinder 4 half an hour later I'm having a three-way with you Prince Andrew has just written his first children's book you did that on purpose seriously it's been five years since you broke up with Mark what you need is some sex ding dong so it lasted six hours what lasted six hours a puppet show that Aunty Bridge went to there's still a lot I don't know about him how much you need to know he's gorgeous and he has a pretty nice sized puppet ok can I just get the godparents now please awkward maybe give her a little kiss you know on the forehead there what's talking about the baby can't go back and keep making same mistakes I'm pregnant and I can make new ones so you have no idea which of us is the father surely one of those dates is more likely they're both equally likely so do bring along the father if you can work out which one he is for better or worse fate has brought us together both of you stop it brought you a nice tea thank you I brought you super juice oh let me carry that for you thank you can I carry your phone who do you want to be the father I don't know standing in a crowd of rum and I can't see your face are you in love with him I have been in the past and me I could be one day oh god good god Bridgett you're immense don't slap her which of you is the father I am I was wondering how many fathers we'd get little house bingo it's so exciting isn't it it's like the final of the x factor or something dial 01 if you wanted to be Mark and 02 if you wanted to be Jack we'll see you we'll see you we'll see you we'll see you chiste a ver cómo vuelves a un burro a una burra como convierto un burro en una burra no eso no se puede imposible como un cuarto oscuro y lo dejas ahí al burro lo mete en un cuarto oscuro y lo dejo ahí hasta cuando bueno eso ha sido todo por hoy despide de la gente y nos vemos la próxima semana a ti te voy a meter un cuarto oscuro por acá a ver que es increíble, ¿a qué vas a contar ese malo? ¿Quién te ha contado tu papá seguro, no?